Que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como la gloria de la noche. La bendición de Cristo es tan fecha, estas palabras confieren en el Señor de Dios. Y el Señor, el Dios de los Espíritus de los Obreros, alineando a su hombre para mostrar a su siervo las cosas que debemos de recorrer. En el cual, los cielos darán un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán detentos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, a causa del camino del mar y de la tierra. El Señor se oscura será, y la luna no dará su esplendor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas, y oye de guerra, y rumores de guerra. Se levantará la acción contra el corazón, y la isla conmigo, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambre, super silencio, y habrá terror. Desde ahí, lleva a los hombres por el tremor, y la excepción de las cosas que sobrevendrán, y todo eso será el principio del dolor. Y no se preocupe, porque hay que dejarlo, que todo el mundo comienza. Pero aún, no es el fin, que levantarán, falsos cristos, y falsos propetas, y arrancarles señales y froninos. De esta manera, se caerán, si fuera posible, a pura los desmojidos. Amado, no creáis el poder del Espíritu, sino que levanta el Espíritu, sino que levanta el Espíritu, sino que Dios. Porque el mundo, los altos propetas, han salido por el mundo, en nuestro conocer, es el Espíritu de Dios. Todo el Espíritu que confiesa, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y este, es el Espíritu de Anticristo. ¡Y Cristo! Ya es el último tiempo, y seguimos a nosotros, oísteis, que el Anticristo viene. Cuando estas cosas no vienen a suceder. ¡Escristo! Y levanta nuestra cabeza, porque nuestra religión, que está cerca, entonces aparecerá, la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en la nubes, con ganas de humedad. Y el carácter se veré, como fue la voz de tu fecha, y con carácter a sus hijos, pero se van a morir, desde el cerro de la tierra, hasta el cerro del cielo, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Y el carácter se verán en el cielo, y el hijo, y no sólo el padre, más como los días de Noé, así será también, la herida del himno del hombre, pero como los días del desiluvio, ya estaban conmigo y queriendo, cazándose y gritando un cazamiento, hasta el día que no es, entró a Naca, y no entendieron, hasta que vino el desiluvio, y se los llevó a todos. Y el carácter se verán en el cielo, y la herida del himno del hombre, en donde cesarán los del campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Los mujeres se estarán muriendo, el único olvido, y la luna será tomada, y la otra será dejada. Todos están los peras, están preparados, porque no sabéis cuándo arrendad nuestro señor. ¡Ese ha venido nuestros lobos, y nuestra napa se encendirá! ¡Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales el señor, cuando venga, va llegando! Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si no caerá de aquí, bienaventurados son aquellos siervos. ¡Vosotros los jueces también están preparados! ¡Porque ahora que nos vengan, el hijo del hombre, vengan! ¡Me ha obedido, permanecerles! ¡Para que cuando se mantiene, tengamos confianza! ¡Para que en su medida, no nos venga, 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 no nos venga. ¡Porque ahora, no nos venga, no nos venga, no nos venga, no nos venga, no te venga, no nos venga. ¡Listo!